Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio y mi nombre es Macarena. Nuestro compañía es Murci, Murciélago, mi panterita, mi compañero. Él ya subió a la mesa y ya se instaló en la energía del trabajo espiritual. Ahora sí, ¡va campana! Conectando con ustedes a través de esta alta frecuencia del sonido de la campana. Mensaje para mis seres divinos, por favor. Para los nuevos les cuento, primero que nada que se suscriban si les gusta el material, el contenido que subo todos los días. Mi canal es un poco raro, jalo las orejas, hablo de frente, sin filtros y es diferente. Muy bien, tu primera energía habla de la confianza adquirida de la madurez. Una confianza que tú vienes preparándote para tenerla, ¿no? Vamos a ver hacia dónde te diriges con esa confianza. Me gustan mucho esas dos energías. Me encanta cuando las cosas están positivas y no tengo que jalarle las orejas. El ermitaño es una energía de arcano mayor. La soledad. A ver, Murci. A ver, Murci. Dos de bastos. Dos de oros. Momento a momento. Una cuestión que se está dando despacio. Es como que adquieres confianza. Justamente adquieres confianza a través de una situación madura, de una situación que te hace madurar, quizá. Eso te lleva a reflexionar mucho, quizá a aislarte bastante. Puede ser cualquier contexto de tu vida, ¿sí? Estas energías de los Yosén son para cualquier energía de tu vida, de tu espíritu, ¿sí? Es como que tu espíritu está tomando confianza para algo, para hacer algo que tú quieres. Pero antes de hacerlo, tú te necesitas reflexionarlo un buen tiempo, un buen tiempo. Luego de eso, comienzas a dar los primeros pasos. No va a ser algo impulsivo, ¿sí? Va a ser algo muy, muy despacio, reflexionado. Tú quieres encontrar o buscar el control de algo. El control a través de una planificación, a través de, puede ser, una cuestión que te lleve a desarrollar la inteligencia, ¿sí? O también las redes sociales, me dice Clara. O sea, redes sociales, comunicaciones, trabajos que tengan que ver con la tecnología o amores a larga distancia también, ¿sí? Esto se aplica a cualquier... Es una situación que vienes, como que te quieres lanzar a una nueva situación que tenga que ver con un amor a distancia por redes sociales. Estás reflexionando mucho y vas a dar pasos lentos. Vamos a preguntar directamente ahora por el amor. Por el amor, por favor. Puedes amar sin miedo. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Clara del Oriente te está confirmando que aquí tenemos a Cupido, ¿sí? Abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. O sea, que estarían las puertas abiertas para que puedas conocer a alguien de esa forma. Sí, esto es el contexto de tu realidad, ¿sí? Si ya tienes conexión, la conexión es como que entra en otro estado de madurez, poco a poco. Clarifícame, segunda carta para el amor, para mi ser divino. Ahí está, mis señores dos. Y aquí puedes amar sin miedo y que tengas cuidado con la codependencia, ¿sí? Ojo con la codependencia. La dependencia afecta tu vida amorosa. Que es quizá esa situación de reflexión que te dije que había que tener, hay que reflexionar, hay que pensar. Y la última carta con respecto al amor dice, perdonar y aprender. Liberado el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente. Fuerte, esto es fuerte. Clara del Oriente está pegando fuerte. Murci, ¿te das cuenta? Acá hay codependencia, hay que perdonar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a volver a amar, hay capacidad de amar. Uf. Hay un amor estable para ti en el futuro, un amor mágico que te va a quitar esos nudos y esas dificultades que tienes en cuanto al amor se refiere. En cuanto al amor o en cuanto a cualquier área de tu vida, ¿sí? Es que es como que tú necesitas comenzar algo nuevo, algo mágico, algo estable, que no tenga nada que ver con la codependencia. Por favor, por favor, ya voy a preguntar qué tiene que ver la codependencia aquí, porque está abajo del arcano mayor del mitaño. Es como que tú no logras, vamos a preguntar. Lo voy a coger. Ok. Calcícame la codependencia. Calcícame la codependencia. ¿A qué? Bueno, muchos tienen una codependencia a ayudar a otros. Suena raro. Suena raro, ¿sí? Pero existen muchas personas que se preocupan más por los demás que por sí mismos, ¿sí? Y digamos que no es ese el camino. El camino sí es crecer, pero crecer tú ayudando, pero sin que eso sea, digamos, algo que te frene la codependencia en ayudar al otro. Pero tú primero te tienes que ayudar a ti. Esa es una regla básica que Clara del Oriente me enseñó, que yo no la conocía. La verdad, yo era como esta persona, como ustedes, ¿sí? Yo pensaba que tenía que ayudar, 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 ayudar y seguir ayudando a pesar de que estuviera yo enferma. Iba a seguir ayudando porque mi cuestión era servir y servir y servir. En la medida que Clara del Oriente entró a trabajar conmigo y Miguel en hindú, ¿sí? Ellos me enseñaron que primero tenía que hacerlo para mí. Yo no podía sanar a otro. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí? Primero tenía que curarme yo, soltar yo, aprender yo, ser feliz yo para luego, ¿verdad? Así que sí, ¿verdad, mi amor? Para luego poder ayudar al otro. Y fue lo que hice. En realidad no fue lo que hice. En realidad ellos me cerraron toda, ¿sí? Me cerraron toda posibilidad de ayudar a otros. De esa manera no me quedó otra que ayudarme a mí primero. Eso es más o menos lo que te están diciendo a ti en el día de hoy. ¿Qué es lo que debe perdonar y aprender mi ser divino? ¿Qué es lo que debe perdonar? Eso me da curiosidad. ¿Qué es lo que debe perdonar? Vamos a ver qué es lo que debe perdonar. ¿Qué es lo que debe perdonar? Bueno, debes perdonar una ilusión de amor que en principio te trajo mucha felicidad porque brillaste como el sol. Pero si no es de amor, acá hay las copas derramadas que estás llorando, una gran ilusión con el mago o una persona que te ilusionó y tú estabas preparada o preparado para lanzarte en esa relación con todo y en realidad te desilusionó. Bueno, sí, en este momento tú no sabes hacia dónde direccionarte, sí, estás como esta persona que tira la monedita para arriba y no sabes para qué lado seguir. Pero lo vas a continuar, vas a seguir. Vas a llegar a un punto en que vas a liberar esa codependencia, vas a soltar esta carga. Sí, va a costar un poquito, sí, va a costar un poquito. Estás muy aferrado, muy aferrada a algo que te cuesta, sí. Pero lo importante es que ya comenzaste a querer tomar control de tu vida. Cuando uno comienza a entender, acá hay una pollera, persona intermedia. O sea, cuando uno comienza a entenderlo y aceptar el camino que tiene que procesar, desde ahí en adelante ya las cosas cambian. ¿Verdad, amor? Sí, ¿verdad, hijo? Eso está roto, mi amor. Ese collar hay que cambiar. Sí. Para algunos, para algunos, en la relación amorosa hubo una persona intermedia, ¿sí? Para algunos, que fue lo que anudó tu mente. Para algunos. Acá no hice ninguna pregunta, así que voy a dejar esto. Voy a preguntar para la economía, ¿les parece? Vamos a cambiar de tema. Para la economía, para mi ser divino, cambiamos de tema. Lo romántico se fue. La economía, por favor. Alegrías y conmemoraciones. Para tu parte económica, laboral. Ya me había saltado el payaso en este otro, pero no sabía para qué. Vienen tiempos felices para la economía. Quizá sea ahí es donde tú tengas que enfocarte en este momento, ¿sí? Acá viene una gran transformación de la economía. Y esta también ya me había salida. Es como que tú vas a sacar grandes virtudes y mucha sabiduría. Es como que te armas, te quedas fuerte, ¿sí? Te transformas en un gran cristal. Quiero que lean esto. Muerte o alguien que fue en Bora, que fue, que se fue. Alguien que se retiró. Es la carta de la muerte. ¿Qué es lo que significa que se transforma? Es algo que estaba estable. Nuevamente me lo repiten. Es algo que estaba estable, pero que yo no sé decirle, pero aquí hay una situación que para algunos pasó esto. El mago, los hechizos y la magia. En algunos casos hubo una persona intermedia que utilizó, utilizó anudar algo que estaba estable, ¿sí? Para algunos no se sugestionen que sí, que sí, que sí, que a mí me pasó esto porque yo no estoy para fomentar el miedo. Si todo lo contrario, este es para fomentar el ánimo, la alegría, jalarme las orejas cuando ustedes no actúan, no toman decisiones, no salen de estados que no los lleva a brillar. Entonces, para ahí sí, pero para meterles miedo, ahí no. Murci y Macarena, ¿verdad, Murci? No estamos para asustar a nadie, pero para algunos... Opa, que las cartas se me abrieron como un abanico, como un abanico gitano, sí, señor. Energía, un mensaje del pueblo gitano para mi ser divino. Gracias. Ok. Vamos a leer el mensaje del pueblo gitano a ver si nos clarifica. Está en portugués, pero yo se lo voy traduciendo. Es la carta de los ratones. Dice, reflexiona sobre el porqué de tus miedos, de tus bloqueos, inseguridad y frustraciones. Todos estos sentimientos son creados por tu propia mente. Cuando no estamos en equilibrio mental, emocional y espiritual. Libérate de valores falsos, de ideas fijas y vuelve a crear en que tú tendrás éxito. Te dije que vas a celebrar, vas a sonreír, la alegría está, debes soltar, las virtudes se purifican. Dice, reflexiona el porqué de tus miedos, el porqué de tus frustraciones y el porqué de tus inseguridades. Todos estos sentimientos son creados por la mente. Libérate de esos valores falsos, de ideas fijas y vuelve a creer en ti. Murci, hacía bien que nos salga, aplaudíamos, Murci. ¡Viva, Murci! ¡Viva! ¡Ocha! Hacía tiempo que no aplaudía, ¿no? Sí, es verdad. Ahora sí, con esto, toma por favor ese mensaje y emprende a conquistar el mundo. Ahora, levántate. ¡Gracias, gracias, gracias! No te olvides, por favor, de suscribirte, hacer clic en la campanita y dejarme un comentario. Más bien para el Murci, que el Murci los lee todos. ¡Namasté!